Bueno, muchas gracias a la Merendera Pulmón por habernos invitado una vez más a participar de este evento de la Niñez. Que bueno, que hermoso que es todo lo que hacen por los niños, para que la pasen bien, se diviertan, que pasen una linda tarde. Bueno, nosotros, más que nada, venimos a regalar dos canciones, a hacerlas divertir un poco, acá con el amigo de Palacio. Y con, bueno, mi amigo Jonathan, Javier y... ¡Esto para los chicos! ¡Aquí ahorita la chica! ¡No hay premio, no hay sorteo! ¡Para Arnold Schwarzenegger! ¡Para Paul Johnson! ¡Para Michael Fox! Muchas gracias por habernos invitado y por habernos recibido tan lindo. bueno, recibido, la verdad que es muy lindo todo muchas gracias hasta la próxima